Bueno, el día de hoy vamos a determinar la amplitud, el periodo y el desplazamiento e intervalo que contiene la siguiente onda. Hoy vamos a mirar la función coseno. La función coseno la tenemos de la forma y igual a menos 5 coseno de 2 tercios de x menos 5 pi cuartos. Entonces, como siempre, identifiquemos. ¿Quién es menos 5? Menos 5 viene siendo el valor de A, o sea, menos 5. ¿Quién viene siendo este 2 tercios? Ese 2 tercios viene siendo el valor de B. 2 tercios. Y este ojo menos 5 pi cuartos vendría siendo el valor de C. 5 pi cuartos negativo. Ese vendría siendo el valor de C. Entonces, ya teniendo identificada claramente cuáles son las variables, pues procedemos a resolver lo que me están solicitando aquí. Por ejemplo, para la amplitud, sabemos que para la amplitud necesitamos encontrar el valor absoluto de A. En este caso, el valor absoluto de A de nosotros sería menos 5. Por ende, la amplitud sería valor absoluto de menos 5 y el valor absoluto de un número negativo siempre me va a dar positivo. Entonces, aquí tenemos la amplitud. Ya hemos encontrado la primera parte que nos consulta. Vamos a encontrar ahora el periodo. Para encontrar el periodo, la ecuación me dice que el periodo es igual a 2 pi sobre B. Entonces, procedemos a buscar ahora quién es B, pero B, ¿quién es? 2 tercios. Si usted está viendo B es 2 tercios, entonces sería 2 pi sobre B, pero en este caso B vale 2 tercios. Entonces, aquí lo que uno puede hacer es que este 2, que está arriba, que es dominante, entonces acá arriba tenemos el numerador y este sería el denominador. Yo puedo aquí perfectamente lanzar una rayita y colocar aquí el 1. Y hago extremos con extremos que sería 2 por 3, 6 pi sobre 2 por 1, 2. Eso es lo que se hace. Ahora, pues aquí sí es muy sencillo. 6 entre 2 me da 3, o la mitad de 6 es 3. Entonces, por lo tanto, el periodo es 3 pi. Ya encontramos el periodo que era lo segundo que nos pide. Entonces, vamos ahora con el desplazamiento. El desplazamiento me dice que yo tengo que identificar quién es C y quién es B. Entonces, ya sé yo lo tengo aquí, que es menos 5 pi cuartos, y B lo tengo aquí, que es 2 tercios. Pero, ojo, que aquí hay un menos, ese menos no lo puedo obviar. Entonces, procedemos a reemplazar. Este menos que tenemos aquí es el menos de la ecuación. Este menos que está aquí. Este menos 5 pi cuartos viene siendo este que está aquí, este que está aquí, menos 5 pi cuartos, sobre B, pero B viene siendo 2 tercios. Entonces, aquí ya tenemos la ecuación. Ahora, pues simplemente multiplicamos menos por menos me va a dar más. Entonces, simplemente me queda 5 pi cuartos en el numerador y 2 tercios en el denominador. De igual manera, como hicimos aquí anteriormente, extremos con extremos, 5 por 3, 15, y medios con medios, 4 por 2, 8, 15 pi octavos es el desfase o desplazamiento de esta función. Entonces, ya hemos encontrado esta parte de acá. Ahora vamos a hallar el intervalo. Para encontrar el intervalo, me dice que yo debo tomar lo que está aquí dentro, sí, lo que está aquí dentro, e igualarlo a 0, y lo que está aquí dentro, igualarlo a 2 pi. Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, bueno, procedo con el primero que sería igualarlo a 0, que es mucho más sencillo. Este señor que está negativo, pues pasa al otro lado positivo. Y aquí, pues simplemente este 3 que está dividiendo, pasa a multiplicar, 3 por 5 me va a dar 15, y 2 por 4 me va a dar 8. Ahí está el pi, entonces 15 octavos de pi. Ahí comienza la función. Ahora, la segunda parte sería igualar esto mismo, 2 tercios de x menos 5 pi cuartos, pero ya igualarlo a 2 pi. Entonces, pues para eso, este 5 pi cuartos está restando, pasa a sumar. Aquí ahora debo de hacer esta suma. Pues yo convierto estas fracciones a fracciones homogéneas, entonces sería 2 tercios de x igual. Entonces, pues, 8 pi entre 4, 8 entre 4 da 2, 2 pi queda igual. Y 5 pi cuartos no le cambia absolutamente nada, porque mi idea es dejar fracciones homogéneas. Usted lo puede dejar como usted guste. Como usted sepa, sumar fracciones, háganlo. Listo. Entonces, el paso siguiente, ahora siendo fracciones homogéneas, sería 8 más 5, 13 pi cuartos. Ahora, como se hizo ahorita, este 3 está dividiendo, pasa acá a multiplicar, 3 por 3 es 39. Y este 2, que está multiplicando, pasa a dividir, 2 por 4 es 8. Entonces, realmente el intervalo de la función propuesta es desde 15 pi octavos hasta 39 pi octavos. Vamos a hacer el análisis ahora en la gráfica como para entender un poco. Aquí yo tengo la gráfica. Esta es la gráfica de la función. Pues todas las funciones senozoidales van desde menos infinito hasta más infinito. Pero digamos que me interesa saber cuál es el desfase, cuál es el periodo. Entonces, aquí ya la tengo un poquito organizadita con colores. La amplitud, perdón, la amplitud 5. Si ustedes observan, aquí este valor es el de 5. Y es el máximo valor que toma la función. Entonces, de aquí hasta acá hay 5. Entonces, S viene siendo la amplitud. Vamos a mirar el siguiente valor. El periodo me dice que es 3 pi. Entonces, el periodo es desde donde se supone que aquí comenzamos la función acá, mirenla. Desde aquí. Y miren que aquí la función empieza, crece, 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 decrece, decrece. Y aquí, cuando llega acá, ella va a volver a empezar a crecer. Entonces, ya ahí se vuelve a repetir el periodo. Porque el periodo, recuerden que es cíclico. Se repite, se repite, se repite infinitas veces. Entonces, ¿dónde está ese 3 pi? Obsévenlo que aquí lo tengo en rojo, 3 pi. Está desde, miren que aquí está antes del 2 pi, un poco antes del 2 pi. Y aquí este está un poco antes del 5 pi. Entonces, prácticamente, si usted a 5 le quita 2, le da 3, que es el periodo. Entonces, aquí está el periodo de esta función, en rojo oscuro. Me dicen que el de fase o el desplazamiento son 15 octavos. Entonces, la función debería de comenzar originalmente acá, ¿sí? O aquí, en esta partecita. Aquí debería comenzar la función, ¿verdad? En X igual cero. Pero ella no comienza ahí. Ella se desfasó 15 pi octavos, que es todo esto que yo tengo aquí en azul. Ella se desfasó hasta acá. Entonces, ya ella se corrió un poco, aquí así, se corrió a la derecha. En este caso, viendo la pantalla de frente, se corrió a la derecha. ¿Cuánto? 15 pi octavos. Aquí se puede identificar con el color azul el desfase de la función. Ahora, luego, el intervalo de esta función vendría siendo 15 pi octavos, que es acá donde comienza, hasta 39 pi octavos, que es acá donde termina, ¿sí? Ahí está. Esta sería, pues, una descripción comparando y analizando los resultados con la gráfica de la función menos 5 coseno de 2 tercios de X menos 5 pi cuarto. Bueno, espero que les haya gustado mi video. Si tienen alguna inquietud, me pueden preguntar acá a los comentarios. Y si no se han suscrito, pues, suscríbanse a mi canal para ir aportando más. Nos vemos. Éxitos.